Carnaval ¡Live el carnaval en este canal! ¿Qué ocurre? ¡Empezamos ya! Y con este ventanero que está haciendo estos días aquí en el sureste, en Carrizal los legañosos más que nunca tienen que estar legañosos, le tienen que estar cayendo las legañas como roscas de los ojos. Pues hasta Carrizal nos vamos porque a un conventanero en la escuela infantil del Carrizal se ha celebrado también el carnaval infantil porque los niños también tienen sus derechos y tienen derecho a disfrutar del carnaval. Disfraz de robot, luciendo antenas y botones de colorines, simpáticos Bob Esponja, así acudieron a la fiesta unos 90 niños y niñas de la escuela infantil de Carrizal que celebraron hoy su fiesta de carnaval. Con sus grandes sonrisas y equipados con la red para cazar medusas, así apareció Bob Esponja, otro personaje muy querido, como es Peppa Pig, fue otro de los temas escogidos por las educadoras del centro para elaborar los disfraces. Con mucha marcha, portando maracas hechas por ellos mismos, los vistosos lechoncitos animaron el ambiente. Muy graciosos salieron Mr. y Mr. y Mr. Potato con sus grandes gafas y llevando hasta bolso, y los dibujos japoneses también estuvieron representados de la mano de Lindas Hello Kitty y del gato robot cósmico que viene del futuro Doreina. Todos estos disfraces fueron elaborados en el propio centro durante diversos talleres, contando con la colaboración de padres y madres. También en esta escuela infantil, al igual que en la de Ingenio, se ha estado viviendo de manera especial el carnaval, impartiéndose el proyecto educativo sobre esta temática durante todo el presente mes. Por último, cabe señalar que debido al fuerte viento reinante, tampoco se pudo celebrar el pasacalles previsto por los alrededores del centro. Por lo tanto, la sardina tuvo que ser paseada solamente por la amplia sala central de la escuela, acompañada por las mascaritas, el personal del centro y por varios componentes de la murga Los Legañosos, que con sus tambores y pitos pusieron su granito de arena para acercar el ambiente carnavalero a los más pequeños. Informativo del carnaval. A puntito ya de arrancar los carnavales en el municipio de la Santa de los Ojos de Santa Lucía. Van a arrancar ya dentro de unos días. Nosotros les ofrecemos el programita de fiestas para que ustedes no se pierdan nada de lo que viene estos días aquí en el municipio de Santa Lucía, con muchas cositas del carnaval para que ustedes se los pasen bien y disfruten como ustedes quieran. El día 28 de febrero, ahí se dará el pistoletazo oficial al carnaval santaluceño por este año 2015. Los primeros en disfrutar de esta fiesta serán los residentes del casco del municipio y también, por supuesto, los visitantes. Vayan apuntando. A partir de las 4 de la tarde, animación infantil y espectáculo a cargo de chispita en el teleclub. En ese mismo sitio, una hora más tarde, merienda para los más peques. Luego, espectáculo familiar llamado Magiando. Y a las 7 de la tarde entrará en el recinto una gran batucada. A las 7 y cuarto, las actividades se desplazarán al exterior, a las calles del pueblo, con el pasacalle de los indianos, al que seguirá el entierro de la sardina y un espectáculo pirotécnico a partir de las 8 de la noche. Para cerrar la velada, una derbena a partir de las 8 y media en el club social El Paradero. Vayan apuntando, porque en Santa Lucía el carnaval se acerca y la agenda se aprieta. Hoy en el apartado del pespunte, pues muchas puntadas, puntadas con hilo, las que se han dado estos días en el sur, en el sur de la isla, donde ayer se celebraba la preselección de la gala DRA, la gala DRA, que va a ser este fin de semana y que ya sabemos que va a tener 14 aspirantes. Aspirantes, muchas puntadas con hilo en el can, 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 carnaval de Maspalomas. 14 reinonas se clasifican para la gran gala Drag Queen del Can Carnaval, del Carnaval Internacional de Maspalomas. Tras ofrecer sus respectivos espectáculos durante la noche de ayer martes, ante un repleto centro comercial Jumbo, un total de 14 drags se han clasificado como finalistas de esta gran gala. En la preselección, que se prolongó durante dos horas y medias, actuaron 23 drags en una gala presentada por Isabel Torres y que contó con las actuaciones musicales de los canarios Iván Cruz, Adrián Aguiar y Kevin Ramos. Informativo del Carnaval Chayo, Ricardo, yo te llamo después, que estoy grabando el informativo. Besito. Bueno, y en cuanto al tiempo, vamos a conocer cómo va a estar la previsión con el compañero Víctor de Pablo para estos próximos días, para saber si va a seguir el fuerte Ventanero Este, que ya podía aflojar un poquito, la verdad, o vamos a tener calor, o vamos a ver el tiempo que va a ser aquí. ¡El tiempo! ¡Mira, mira los arbolitos! ¡Coge lluvia para el ramo flores de tu madre! ¡Vete rico, Chalo, no te asome! ¡Si no es campito ese para un asadero! ¡El roque nulo y la ranita! ¡Buena madera para un asadero ahí, qué carajo! ¡El tiempo también del Carnaval! Información del tiempo para estas próximas horas. Aquí en el sureste va a seguir el fuerte viento. Vamos a mostrárselo en nuestro panel, por supuesto. Esta es la isla de Gran Canaria, aquí está la zona del sureste. Viento del norte-noreste va a seguir siendo muy fuerte, superando rachas, incluso superiores a los 100 kilómetros por hora. En la zona de las medianías, viento muy fuerte. Y a partir de mañana va a ser un poquito más flojo, pero va a seguir siendo fuerte en los próximos días. Así que tengan mucha precaución en el tema, por ejemplo, del mar, en las zonas de costa. Así que, bueno, eso que les digo, mucho viento para los próximos días. Mucha precaución, sobre todo en la zona de las medianías. Informativo del Carnaval Y bueno, estas han sido todas las noticias en este informativo del Carnaval. Por la jornada de hoy ya sabemos que va a seguir un poquito el viento. En los próximos días, ustedes no dejen de disfrutar del Carnaval. Aquí en la zona del sureste de Gran Canaria, aunque haya viento. Nada, chiquillos. Hasta mañana. Bueno, y esto ha sido todas las noticias informativas de hoy. Hasta mañana. Nos vemos. Píntate. Píntate. No te puedo dejar el coche para la cabalgata de carnavales. Porque es de mi padre. Alquila una grúa de Luján allí, en el barranco de Tirajana. Que es para carnavales también. Es la bomba. Es perfecto. Venga, tía. Paso de prestarte el coche. No puedo. Ya te lo pidieron, ¿verdad? A mí no me lo ha pedido nadie. Vete y alquila una grúa de Luján en el barranco de Tirajana. ¿Pero qué haces ahí? ¿Abaja te diario, hombre? Por favor. Está guapísimo. Mira. De ahí puedo meter la bebida. ¿Cómo? ¿Conduciendo bebido? ¿Con bebida? Yo conduzco, venga. No me conduce el coche usted. No te lo puedo prestar. Es de mi padre. ¿Sabes? Mi padre lo tiene cuidado. Lo siento. ¡Vin a ver! ¡Vin a ver! ¡Vin a ver! ¡Vin a ver! Muy buenas noches de nuevo y bienvenidos. Bienvenidos a este espacio de mi programa del Margazine. Porque yo soy marga y esto es el Margazine. Saben que es un programa en el que buscamos entrevistar a toda la gente importante de nuestra comarca del sureste, de la isla de Gran Canarias. De Gran Canarias, aquí en el archipiélago de las Islas Canarias. Hoy nos vamos a ir hasta el municipio del Ingenio, hasta el barrio del Carrizal, en la zona de la costa, donde hay una murga que este año ha quedado segunda en el concurso de murgas de Las Palmas. Los legañosos. Paco Santana, buenas noches. Hola, buenas noches, Marga. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, un placer compartir contigo este programa de carnaval, ¿no? Que es una fiesta que uno ha vivido desde hace 33 años y que sigue disfrutando, sobre todo con la gente joven que está haciendo carnaval, que está haciendo murga, y bueno, los legañosos que están, como bien has dicho, a un buen nivel los últimos años. Y la verdad que los chavales están haciendo un trabajo extraordinario. Igualmente, Paco, encantado de tenerte aquí. Yo decía, digo, los legañosos, igual Paco me viene con legañas, pero no, ya me han dicho que es por otra cosa, del viento y así de esa zona. Sí, efectivamente. La gente del pueblo de Carrizal, porque es la mitad del municipio de Ingenio, que consta de 30.000 habitantes, pues 15.000 aproximadamente, forma parte del pueblo de Carrizalí. Y nos llaman, pues, legañosos, pues al igual que a los de Agüí, le llaman lagarteros. Y a los de Ingenio le llaman cochinero. Ajá, sí, cochinillos de Ingenio. Son un poco guarrillos. No, ya sé que no va por ahí la cosa. Vamos a preguntarte, Paco, cosas importantes. Que a todo el mundo le interesa saber de Paco. Ahora mismo la gente en casa está diciendo, pregúntale eso a Paco. Paco, ¿a partir de qué edad a un Francisco se le llama Paco o don Francisco? Bueno, de pequeñito, paquito. Después uno va creciendo, pues, Paco para los amigos y don Francisco para los bancos. Porque los únicos que te llaman con el don delante son los bancos. Y ya ni te llaman, ¿verdad? Ya ni te llaman. Te mandan cartas y normalmente son para pagar. Ni para felicitarte el cumpleaños. Se ha perdido la buena costumbre. Por ahora, Paco, igual dentro de un tiempo, don Paco. No, 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 Paco. Paco Santana para los amigos. Paco Santana. Bueno, Paco, cuando uno está en el escenario de Las Palmas de Gran Canaria o en cualquier otro escenario donde ha concursado con su murga, ¿qué siente justo en el momento en el que el presentador va a dar el veredicto? ¿Qué se siente en ese momento? Pues muchos nervios. Los murgueros sienten muchos nervios porque, bueno, han desplegado todo el trabajo que llevan ensayando desde hace 7, 8, 9 meses. Las murgas ensayan ese tiempo y, bueno, y hay incertidumbre saber si le gustó, si le llegó al público, si le llegó al jurado también, que es hacia el cabo el que te puntúa, el que te valora tu trabajo durante todo este tiempo. Y, bueno, aunque los premios no son importantes. Yo pienso que lo importante es estar ahí, participar en el carnaval. Por supuesto, todo el mundo va a concursar, todo el mundo quiere pasar a la final y todo el mundo quiere subirse a los tres premios de interpretación, a los tres de vestuario, a la Mejor Leto, al premio Criticón, que son los premios que se reparten en el carnaval de las Panas de Gran Canaria. Pero, bueno, eso no quiere decir que si no se gana uno de esos premios se acaba el carnaval ahí, en absoluto. El carnaval continúa en la calle, con la gente, con el pueblo, porque la murga es la voz del pueblo sobre un escenario. O sea, una vez que se baja, se obtenga premio y no se obtenga, hay que estar, hay que salir a la calle, a los pasacalles, a disfrutar, a pasarlo bien, que eso es una parte esencial y fundamental en el tema, en el mundillo del carnaval, en el mundillo de las murgas también, por supuesto. Muy bien, Paco. Otra cosa muy importante que todo el mundo quiere saber de Paco. Paco es más de mermelada de fresa o de mantequilla, Mariana la Niña. Mermelada de fresa, me gusta más. ¿Sí? Yo también. A mí la mantequilla engorda mucho para la línea. Para la línea ya, uno ya la tiene media perdida, pero bueno, no quiere perder el resto que le queda. Con tu permiso, Paco, me quito los tacones que me están molestando un poquito, al igual que la palmerita, que ya lleva unos días, ¿verdad? Está molestando un poquito. Bueno, quería preguntarte también, Paco, si a ustedes, a los murgueros, les molesta, porque yo llevo unas semanas ya aquí en Canarias y he escuchado cuando hay mucha gente reunida que alguien dice ¡Chó, fuerte murga! ¿Eso les molesta a ustedes a los murgueros o...? No, para nada, para nada. Hay un pequeño, una pequeña cancioncita que se sabe la gente, la gente del público, que cuando termina la actuación de una murga y le gusta, canta esto de ¡Eso sí que es un pedazo murga! ¡Ah, son cosas que yo no sé, porque llevo poco tiempo aquí! Sí, sí, eso es lo más bonito que puede recibir un murguero, que cuando tú termines la actuación, independientemente de lo que opine el jurado, oigas a escuchar del pueblo, de la gente que te está escuchando, sea tu afición o no, o de otras aficiones también, que te canten eso. ¡Eso sí que es un pedazo murga! ¡Ah, lo hacemos! ¡Eso sí que es un pedazo murga! Muy bien, muy bien, los legañosos lo son, porque han quedado segundos, así que... Y bueno, quería preguntarle también si Paco es más de muslitos de pollo o de costillar. Costilla, la costilla. Ah, pues yo también, aunque bueno, muslito de pollo es más sano, pero... Es más para el día a día, ¿sabes? Una costillita es para una ocasión especial. Por ejemplo, hoy que estamos aquí en los estudios de este canal y pasando los fenómenos, y hablando de lo que a uno le gusta, del carnaval. Del carnaval, y quería preguntarle también a Paco, ¿qué se hace en el momento, justo antes de entrar al escenario a dar su participación? Cuando ya el presentador nombra, ¡la murga los legañosos! O si es presentador, ¡la murga los legañosos! Por ejemplo, Paco, ¿qué hace en ese momento? ¿Qué piensa? ¿En quién mira hacia el cielo y piensa en quién? Bueno, los murgueros, uno colabora en otras funciones, porque uno fue murguero en la primera etapa del legañoso en el año 82, yo fui uno de los fundadores, que era un niño en aquella época, con 15 años. Pues en la primera etapa sí fue murguero, en la segunda entré de presidente, los tres primeros años. Y bueno, uno vive en el backstage detrás del escenario o haciendo alguna parodia. Pero, ¿qué siente un murguero en realidad cuando te anuncian? Con todos ustedes, la murga los legañosos. Pues siente una sensación muy especial. Estás representando a tu pueblo, estás representando a tu gente, estás representando al escudo, a lo que mucha gente que ya no está en este mundo, que está compartiendo desde arriba, desde el cielo, con nosotros, que se han dejado sangre, sudor y lágrimas por este colectivo, pues la murga los está representando a todos. Siente muchísimo nervios, por supuesto, pero muchísimo orgullo de tú desplegar lo que llevas ensayando durante tantos meses. Paco, ¿tú crees que yo podría ser murguera? Por supuesto que sí, claro. Se llama, las murgas femeninas han subido este año un nivel espectacular. Llevan subiendo años, 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 se van superando y este año, pues hemos contado con dos murgas en la final. Normalmente suele pasar una. No es porque sea femenino, mi modesto entender, porque todo el mundo, todas las murgas empiezan desde la base. Y van creciendo a través de los años. Entonces las murgas femeninas llevan unos cuantos años a un nivel altísimo y se podían haber colado, pues tranquilamente, tres murgas en la final. Tres murgas femeninas. Podríamos jugar con lo de murga, marga, ¿no? La marga, digo la murga. Es una tontería que se me acaba de ocurrir, Paco. Bueno, si te parece, Paco, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, vamos ahora al Pasa la Cabra, a nuestro concurso, para conocer hasta qué punto Paco conoce cositas de nuestro entorno y del carnaval. Vamos al Pasa Calabra. Muy bien. Pasa, 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 pasa la cabra, pasa la cabra. Por la C, golosina que los niños estarían dispuestos a comer hasta reventar, que puede ser de todas las formas y tamaño y con algunos envoltorios que rayan la hortera. Caramelo. Por la A, mueble donde se guarda la ropa y en los últimos años refugio de muchos hombres. Por la R, sonidos que molestan un huevo, que te hacen despertar de la siesta o no te dejan escuchar el fútbol o ver la novela. Ruido. N, fruto seco con forma amorfa y que los hombres lo tienen como si de una deformación de nacimiento se tratara. Por la A, algo que no se ve y hace que las cosas se muevan y que los humanos son capaces de generar por varios orificios de su cuerpo. Por la V, lo que hay que organizar para ir a ver algo que está lejos o un montón de cosas juntas. Por la A, lo que decimos cuando nos despedimos de alguien o queremos cortarle el rollo a alguien pesado. Adiós. Por la N, animal salvaje que se hizo muy famoso porque siempre parecía cabreado antes de empezar las películas de la tele. León. Pasa, 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 pasa la cabra, pasa la cabra. Y después del pasa la cabra de Paco Santana, vamos a ver cómo va el ranking. Bueno y despedimos el programa de hoy con nuestra recomendación mundial. para estos carnavales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver a tocar. Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir que como padres, hermanos y novias quedaron allí y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizás un día les llegue la fortuna a sonreír y pronto nadie recordará que estuvo aquí y volverán al pueblo blanco a rogar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver a tocar. Ven a brindar con vino griego de mi tierra natal el vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar.